Hola, mi nombre es Diana. Bienvenido a mi canal. Hoy le quiero explicar cómo aplicar maquillaje paso a paso. Y quería decirle antes de comenzar que mi español no es perfecto, pero es mi primer video en español. Quiero hacer más video en español de maquillaje, de cocinar, de cómo decorar la casa y todos los tipos de videos así. Espero que me acompañen en esos videos. Y si no está subscribed a mi canal, le pido que le den click al subscribe botón y así pueden ver todos los videos que voy a poner de ahora en adelante en español. Gracias por venir y aquí vamos. So primeramente vamos a comenzar con la crema de la cara, que es lo primero que uno se pone después que se lava la cara uno. Yo uso diferentes cremas, pero hoy voy a usar la que se llama Setup Fill, que es esta, pero siempre la acompaño con un aceitito de vitaminas de la cara. Esto yo lo compré en Burlington y trae muchas vitaminas para la cara. Solo que hago es que me pongo un poquito de crema en la mano. Y ya que le pongo, me pongo la crema en la mano, me echo como dos gotitas solamente de este aceitito. Y me la pongo. Solo para asegurar que esté todo bien, este moisturized. Asegúrese que se ponga su crema bien por los ojos, debajo de los ojos, por todo lado, que tenga crema por toda la cara. Y la mejor crema de ponerse en el verano es crema que tenga protector solar. Tienen diferentes cremas así, que tienen eso, y es lo mejor para el verano. Yo solamente me aplico toda mi crema y también me la bajo hasta acá abajo, porque ustedes saben que con la edad, pues ya hay que ponerse crema en todo sitio. Pero vamos a empezar con eso. Ya que tengo mi crema en la cara y el aceitito, me voy a poner lo que se llama primer, que es esto que está aquí, de Smashbox. Y básicamente esto le ayuda a uno para que cuando se aplique el maquillaje, se le vea más suavecito por toda la cara y todo, y no, no. ¿Cómo le explico? Le ayuda para que se vea el maquillaje más puesto, más bien puesto. Y como le digo, por favor no me dejen comentarios así como malos en mi inbox. Estoy aprendiendo, quiero hacer videos en español y estoy aprendiendo, pero a veces pues no me sé las palabras bien y las estoy tratando de aprender todas. Así que ya que me pongo este primer, lo otro que me voy a poner es corrector, se llama corrector, no, no corrector, este, la base de maquillaje. Así que yo uso la de MAC, esta. Así que básicamente lo que hago es que me aseguro que esté bien en la botella, que esté bien shaken, y ya me echo en la mano, ups, ok. Pues ya me echo aquí en la mano, un poquito, y ahí voy agarrando con mi cepillito, que no sé dónde lo puse ahora. ¿Dónde está? Aquí creo que está. No, ese no es. Ay, ¿dónde está mi cepillo? Lo tenía, ahora mi cepillo lo tenía. Híjole. Voy a usar este. Es que voy a usar la esponjita. No encuentro el cepillo. So, voy a usar mi esponjita, pero esta esponjita hay que mojarla un poquito. Ya que la mojas, entonces agarras el producto, y ya te pone producto por toda la cara. Y asegúrate, por favor, que cuando te ponga el producto, este, esté bien parejo. O sea, cuando te lo ponga y empiece a acomodarlo, como estoy diciendo yo, que esté bien parejo todo. Así, recuerdo todo. Y ahora empiezo. Básicamente, solamente estoy aplicando todo, 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 todo el producto por toda mi cara. Así, asegúrate que esté todo bien. Que no se vean rayitas. Y le quiero dar lo que se llama un disclaimer, que quiere decir que yo no soy una makeup artist profesional ni nada. O sea, a mí me gusta el maquillaje, me encanta el maquillaje. Y pues, por eso estoy haciendo esto. Pero no soy un makeup artist profesional. No se crean que ando, nada más estoy enseñándole cómo me maquillo. Varias personas me han pedido este video. Así que aquí se lo estoy haciendo. Y tómate tu tiempo cuando te esté maquillando. Tómese su tiempo porque para esto hay que tener paciencia. Si es una aplicación sencillita, pues ya es otra cosa. Pero si es una aplicación así que se está poniendo todo en la cara, todos sus productos. Y va a ser algo así como, vamos a decir, como cuando vas a salir. Que quiere que todo funcione bien. Pues tiene que tomarse su tiempo porque, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Cada cual se maquilla diferente. No quiere decir que tiene que ser las cosas como yo las hago. Pero si encuentra otra forma de ser la que sea más fácil para usted, hazlo. No tiene que ser así como yo lo hago. Todo el mundo es diferente y tiene sus propias maneras de hacer sus cosas. Y ya que me puse mi base. Ahora voy a... Espérate que se me está saliendo todos mis pelizos por aquí. Ok. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner mi corrector. Voy a usar el corrector de ALF. Que es este. Me encanta esto, este corrector porque trae esta brocha. ¿Ve? La brochita como viene y uno se lo pone y es bien fácil. So, básicamente voy a agarrar esto y me lo voy a poner aquí. Y aquí. Y me voy a poner poquito aquí. Y aquí. Cuando usted crea que lo ocupe. Cuando se vea como oscuro o... Así. Se pone eso y luego voy a agarrar la misma esponjita que agarré. Vuelvo y la mojo un poquito con mi MAC Fix Plus. Y empiezo a poner, a acomodarme este corrector. Y esto funciona como base también. O sea, cuando se pone su sombra. Esto lo ayuda porque es como un base. Y le voy a decir un secreto que aprendí. A mí me encanta la sombra de brillo. Me encanta. Pero. Las mujeres que ya están como más grande, más mayor. Las sombras más que se le ven mejor son las sombras sin brillo. Porque el brillo hace que todas tus cosas que tienen la cara que no quiere que nadie las vea. Hace que reflejen. So, trata de no usar mucho brillo en los ojos ni en la cara. Ve como me voy tapando todo lo que tengo este, como más oscuro. Y si tú eres como yo, yo tengo problemas con las ojeras. Tengo mis ojeras bien oscuras. Y a veces, aunque me tapo, este, con corrector, con base, con todo. Yo, como quiera, como que se me ve los ojos un poco oscuro. Y eso que me pongo como, a veces, un, un, algo abajo para ayudarme un poco más. Pero, como quiera. Desde chiquita soy así. Yo sé que hay muchas agentes así también que tienen las ojeras bien oscuras. Pero. Ok. Ya me puse eso. Ya que tengo esto puesto. Ahora me voy a poner lo que es el polvo trans, trans, ay espérate. Trans, oh my god, transúsilo. Transúsilo. Que es el de Laura Mercier. Me encanta este polvo. Tengo muchos diferentes, pero este polvo me encanta. Porque, eh, como que queda suavecito en la piel. No queda bien así como pesado ni nada. So, agarro el polvo, le pongo aquí tantito. Y. Me pongo aquí debajo. Aunque sea mucho. Ahí, por ahora. Y no lo muevas. Nada más lo dejas ahí un ratito. Ponte aquí debajo. Y ya lo que sobra, lo que te queda en la brochita, te lo pasa acá arriba. Y yo aquí también me pongo para que se me, el corrector que me puse se me quede. Eso está bien. Eso está bien. ¿Usted bien todo eso como está? Déjelo así. Ahorita lo vamos a arreglar. Pero eso lo va a ayudar que se le mantenga el maquillaje por mucho tiempo. Ahorita lo que eso se queda ahí, vamos a ponernos el, vamos a hacerme las, las cejas. So, voy a buscar mi brochita que siempre uso. Me encanta esta brochita porque tiene esto y abajo tiene esto. So, básicamente lo que voy a hacer es que me voy a peinar o brush mis eyebrows. Y la otra. Ya que te la peines, agarra la otra parte de abajo. Y muchas personas usan lápiz, a veces usan polvo. Yo uso los dos. Depende, depende cómo me siente, uso los dos. So, ahorita se me cayó mi brochita, voy a usar esta. Ok, so, lo que hago es que uso el Stila Palette, la paleta de Stila, y uso, uso este, este, para mis cejas. A ver, cómo le puedo hacer aquí, ok. So. So, lo que hago es que me hago mi línea, me hago mi línea y empiece con un poquito, no con mucho. Y ya luego que me hago mi línea, me las peinos para arriba. Otra vez, le explico que no todo el mundo se maquilla igual. Usted quizá tenga otra manera de hacerlo, que es, y sienta que es la manera correcta. Pero todo el mundo tiene su manera diferente. So, voy de poco en poco en poco, y voy arreglándomela con el polvito. Para que me queden como llenitas. Que se vean que están llenitas, que no están así como, sin nada. A veces se me hace un poco difícil maquillarme en este cuarto, porque la luz que tengo no es muy buena. So, tengo que usar lo que tengo, porque, ni modos. Pero ya vio la diferencia, cómo está esta y cómo está esta. So, ahora voy para la otra. Y otra vez me lo peino para arriba. Agarro el mismo polvito que le puse. Y con ese polvito, voy subiéndolo para arriba. Hay muchas personas que le gustan sus cejas bien gruesas. A mí no. A mí no me gustan las cejas gruesas. Así que, básicamente, lo que estoy haciendo es como, pintándome mis cejas. O sea, poniéndome color en las mías. Si ve que su heja, una de ellas, está un poquito más oscura que la otra, pues la va acomodando ahí como, como las veas. Y siento que sí, que esta me quedó un poco más rellena que esta, vamos a rellenar esta un poco más. Por aquí. Ok. Ahora. Y después voy y me las peinó otra vez. So. Con la brochita, dama voy, me hago así. Para que se, se mire natural. No haya líneas. Y vuelvo y hago lo mismo. Ok. Ya que tengo eso. Ya que tengo mis eyelash, mis eyebrows. Así. Lo que voy a usar es un corrector que tengo aquí. Que es para, como, a darle, como, para que se vea más limpia la área de las cejas. Eso, básicamente, lo que hago es que agarro este lápiz de Benefit. Y me hago así. Y acá también, me pongo aquí un poco. Y ya me lo, con el mismo dedo, me la voy acomodando un poquito. Eso es para que se vea un poquito más limpio. Puedo usar una brochita o puede usar tu dedito. Yo uso mi dedo. Ok. Entonces ya está eso. Y ahora voy a empezar con, ah, con mi, ah, con mi sombra para los ojos. Pero ahora voy a limpiar todo esto. So, lo que hago es que agarro un cepillo así. Y solo me hago así. Y ya va saliendo todo, todo el polvito que dejaste atrás. Pero te deja todo bien nice y limpio. ¿Ve? Ok. Ahora voy a agarrar, voy a usar este, esta, esta, ¿cómo se llama? Ay, esta paleta, ¿cómo se llama esto? Paleta, esta paleta de Urban Decay es la Naked, es la Naked Tree. So, estos son los colores que trae. So, voy a usar, este, estos colorcitos como rositas y plum y eso, así, cositas así. Pero, ya me voy a usar esto. So, voy a agarrar, voy a agarrar primero este colorcito de esta paleta de Stila y eso va a ser lo que me voy a poner en mi pálpado. So, voy a agarrar este colorcito y me lo voy a poner por todo el pálpado. Es un colorcito natural. Lo pones todo, todo, todo por aquí. Y por acá. Esto es para que se vea natural y no se vea como muy blanco. Ok, ya que hago eso, entonces ahora voy a agarrar un color y me lo voy a poner en mi, creo que se llama cuenca, que es aquí, en el medio del ojo. Y voy a usar, este, voy a usar, ¿cómo se llama esto? No le veo el color, pero voy a usar este colorcito que está aquí, verdad, este que está aquí. Y ese me lo voy a poner en el medio. Con esta brochita, use una brochita así, que esté así. Y con esa brochita, este, le va poniendo color aquí en el medio del ojo. Empiece con poquito, poquito color. Y ahí va viendo si le quiere poner más o no. No, no empiece con mucho color porque ya que le ponga el color ya, entonces, le daña, te daña el look. So, Gamma agarra el colorcito de poquito en poquito y ahí va, le va poniendo, este, cuánto color tú quieras. Le va añadiendo color así como vayas. Y como le dije, se va tomando su tiempo porque quiere que le quede bien. Usted no quiere que, este, la sombra, da más, hay personas que da más se ponen así, sombra y ya. Pero no, hay que mezclar, hay que agarrar algo así y, y, y estar haciendo así en, como en circles, en, en, um, rueditas. Para, para que no se vean líneas feas. Así, si tú le haces así, se ve el color bien natural. Ok, y ahora voy a agarrar esta que es más oscura, este colorcito, y le voy a pasar por encima de ese color. Otra vez. Es más oscurito. Y ahí le voy a poner más. Si ustedes tienen, este, una preguntita, me la pueden dejar abajo y yo le contesto. Entonces, ya están viendo como voy a, como le estoy poniendo, este, más color. ¿Ya ven? Y se ve como natural porque le ando, dando vueltas. Eso se ve como bien natural. Pero ahora voy a agarrar un, este, una brochita como plana. Y así. Y me voy a poner un color rosita aquí abajo. Y así. y ahí usted le va viendo y midiendo más o menos cuánto quiere de de sombra cuánto quiere de de rosita el color que usted quiera usted va a ir calculando lo un poco cuánto le va a poner yo a veces le pongo y ya que terminó con la otra parte vuelvo y le pasó por ahora lo voy a dejar así lo voy a dejar así y pero ahorita quizá venga y le de otra pasadita ok ahora voy a agarrar otro a otra brocha así y le voy a poner un color que sea más oscurito en la esquina se llama el uve del ojo voy a agarrar voy a ponerle aquí un colorcito más oscuro y la de la esquinita para acá lo voy a subir para acá y otra vez otra vueltita saca arriba que no se le vea esa línea bien fuerte y ahora el otro pues ahora voy a ponerle aquí y ahora voy a ponerle aquí y y y y ve cómo queda así le puede poner más si quiere o sea le puede subir este color hasta acá hasta el medio si quiere todo depende en usted este que uno le guste su maquillaje todo depende en usted ve le puede subir aquí un poco más arriba yo lo que hago es que vuelvo otra vez con este y otra vez le hago esto y en el otro también lo más que usted le dé con la brochita lo mejor se le ve el maquillaje ok soy hasta eso ahora voy a agarrar este color más clarito y voy a agarrar otra brochita que esté un poquito más plana y déjeme ver si la encuentro como así y me voy a poner ese colorcito lo que es en la orilla del ojo solo como para limpiar otra vez se ve un poquito más limpio y con este mismo brochita voy a agarrar los tres colores que usted para mi ojo y me lo voy a poner y voy a poner en la parte de aquí abajo igual acá así ahora voy a agarrar mi lineador y me voy a poner mi lineador y mi rímel en los ojos y ahorita vengo ok 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 ya me puse mi rímel y mi lineador en los ojos so para el rímel use mi este l'oreal voluminous primer que lo usa antes de que te ponga rímel se pone esto y le ayuda a que sean más largas y este rímel es de it cosmetics y fue el que usé también no me voy a poner pestaña no me voy a poner pestañas porque realmente pues no voy para ningún sitio yo solo las uso cuando voy a salir pero solo me puse mi rímel ok ahora lo que voy a hacer es que me voy a broncear la cara y voy a usar mi bronceador de benefit se llama hula bronzer de benefit y se mira así yo voy a usar este bronceador y ya me lo voy a poner aquí en el frente yo recomiendo que cuando se pongan bronceador este se haga así para que se vea porque a veces cuando tienes así como espacios en el pelo en la cabeza se ve como blanco aquí use el bronceador y asegúrese que se lo ponga así para que se vea como natural no se vea como que si se puso una línea así dama de bronceador asegúrese que se haga así ya que me lo pongo ahí ahora lo voy a agarrar y voy a hacer mi carita de pescado y me lo pongo así y lo mismo para acá no se preocupe si se ve mucho porque ahorita le voy a pasar una brocha y se va a ver natural y aquí esto este como se llama es canso ah con contornear contornear no se pude que yo esas palabritas me las voy a aprender me pongo aquí entonces agarro una brochita así chiquitita con el mismo bronceador lo agarro y me hago mi linicita aquí de la nariz para que se me vea un poquito más ah ah finita agarro de aquí y le subo así ve como se ve más finita como tengo mi nariz ancha ah me pongo mi bronceador así y si quiere hasta le puedo hacer así o sea para que se vea más más finita ya luego que hago eso agarro una brocha grande y me aseguro que esté bien mezclado mi bronceador voy a usar esta algo así y ya me hago así y ya me hago así así para que se vea natural ya que hago eso entonces ahora agarro mi rubor y voy a usar uno que se llama es de marca Makeup Geek y este este se llama Exo Exo está bien bonito mire so voy a usar este esto este tiene mucho pigment este so hay que usar bien poquito porque este tiene mucho pigment so agarro de aquí y ya empiezo de aquí para acá agarro así y ya empiezo aquí y otra vez empiece con bien poquito porque si se pone mucho pues ya se dañó el look esto esto aquí hasta acá y acá y acá esta brochita es bien suavecita lo más suavecita la mejor para esto entonces agarro este y me limpio aquí no se me vea la línea y acá y acá otra vez y acá otra vez ok ahora me voy a poner ah como se llama ah el iluminador y voy a usar este de beca y este es ah en opo creo que se llama opo pero le voy a enseñar es este so voy a agarrar un cepillito chiquitito ah ah un chiquitito porque este voy a agarrar este y bien suavecito hay muchachas que le gusta mucho highlighter a mí no me gusta mucho el highlighter pero por mi edad so dama lo que hago es que agarro y me lo pongo un poquitito aquí y un poquitito porque cuando ya está más mayor este usted se pone highlighter y se le ve ah se le ve mucho este sus sus impurities en la cara so dama me pongo un poquito aquí también agarro y me pongo bien poquito aquí y aquí y aquí y aquí un poquito no mucho y esto y ya luego agarro y ahora me voy a poner mi alineador de labios y mi y mi labiar voy a agarrar este estoy usando este 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 lápiz de labio y es de la colors creo la colors y es este colorcito y ya luego voy a usar el l'oreal infallible y cuál color es este dice 515 pero voy a usar este este color también vamos a empezar un truco que le voy a enseñar si quiere que los labios se vean un poquito más ancho hágase ya ves como está la línea aquí hágase la acá arriba así encima de la línea así y acá también y ya entonces le das así así y acá abajo le vas a hacer así aquí en la parte de abajo del labio del labio no arriba en vez de hacerlo aquí arriba lo vas a hacer aquí abajo así ya ven cómo se da la chapea se ven más grandes y ahora me pongo mi labial y ya es todo ahora agarro mi como se llama mi función función funciador de maquillaje que uso el mac y esto es para que el maquillaje se te mantenga todo el día se da más garras y ahora los ojos y de aquí de lejito les va echando esto hace que el maquillaje se quede todo el día espera que se seque y ahora vengo con el look final aquí estamos con el look final espero que le haya gustado sé que es un poquito este largo el vídeo pero este apenas como le digo es mi primer vídeo en español solo más que lo haga y practique lo más lo más mejor que voy a hacer eso le pido este que por favor me apoyen y se suscriba a mi canal este le den click a la campanita de notification para que cuando yo ponga un vídeo ustedes saben que los puse y otra vez le quiero dar las gracias agradezco mucho que se tomaron su tiempo para ver este vídeo y espero que le gustó este look sencillo hay muchas que le gustan más maquillaje hay otras que le gusta un poquito cada cual con su gusto verdad pero aquí esté aquí la dejo las quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo